El Confesionario Lo entiendo, estoy totalmente indignada Somos cinco cobras contra siete leones ¿O qué? O sea, o quieren entregarles el premio ahorita a los leones No entiendo qué pasa Yo creo que con Nicola estaríamos haciendo las cosas bien mejor No hay dudas Es que creo que es muy fácil lavarse las manos cuando ya todo está embarrado, ¿no es cierto? Uno toma una decisión y a algunos les puede gustar y a otros no Eso todavía no se acaba Y cuando se acabe y las cobras hayamos perdido Recién ahí, por favor, díganos algo o díganme algo a mí en persona No puede ser que hasta hace dos semanas íbamos ganando por ocho programas y ahora solo somos a tres Yo no nací para ser un perdedor y mi equipo tampoco No sé qué está pasando con mi equipo No entiendo en qué momento hemos pasado de la crisis de los leones a la crisis de las cobras Yo lo único que pido es justicia Cinco contra cinco, nada más Estamos en totalmente desventaja No sé qué está pasando con mi equipo Desde el cambio de la capitanía hemos entrado en una crisis Yo no sé qué va a pasar ahora Si todas las críticas van hacia mí o si creen de que yo he tomado las decisiones yo solo Pues no fue así Pero si quieren hacerlo adelante Yo soy el capitán y yo tengo que ponerme a todo mi equipo en mis hombros cuando es necesario Si tengo que llevarme la culpa me la llevaré Pero cuando me llegue la gloria también lo voy a hacer Realmente creo que necesitamos un líder Yo quiero que el público sea el que diga él merece ser capitán Y si me eligen a mí voy a hacer lo que prometí a un comienzo Hacer que mi equipo gane la temporada ¡Gracias!